Londres acaba de admitir su responsabilidad en el escándalo de la piedra espía. Un increíble caso de espionaje que empañó hace seis años las relaciones entre la Rusia de Putin y el Reino Unido de Tony Blair. Jonathan Powell, jefe del gabinete de Blair en 1996, acaba de reconocer que les atraparon con las manos en la masa. Esta es la famosa falsa piedra, un artilugio de alta tecnología digno de una película de James Bond que los espías de su majestad colocaron en Moscú. Esta piedra puede lanzarse desde un noveno piso, permanecer bajo el agua durante largos periodos de tiempo. Está protegida por varias capas de seguridad, dice Sergei Ignachenko, portavoz del FSB ruso. La Roca servía, según Moscú, para que agentes a sueldo de Londres transmitieran información que después recuperaba el personal de la embajada británica. En enero de 1996, la televisión rusa mostraba estas imágenes reveladoras.